¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Sí, para ti, para ti, para ti! ¡Sí, honor a un arquíntico! ¡Amor, amor! Amigo mío, quiero que estén más la verdad Esa chuleta es una perfecta, ya llega Mientras trabaja y va, duerme con otro Amigo mío, me salga la vuelta Mientras trabaja y va, duerme con un burro Amigo mío, me salga la vuelta Amigo mío, quiero que estén más la verdad Esa mujer se está en una perfecta, ya llega Mientras trabaja y va, duerme con otro Amigo mío, te salga la vuelta Mientras trabaja como un burro Amigo mío, te salga la vuelta Que sin vergüenza Uno trabaja y trabaja y ella Adornando mi cabeza ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Soyocito! ¡Vamos, Amai! ¡Vamos, vamos! Mientras trabaja y va, duerme con otro Amigo mío, te salga la vuelta Amigo mío, te salga la vuelta Como el gran, si hay un momentito que pone cachillo, cachillo No andes llorando, no seas cojudo, amores sobran en esta vida No andes llorando, no seas cojudo, amores sobran en esta vida Con todo respeto, amigo mío, no seas cojudo, olvídala ya Y la manos arriba, la manos arriba Este es para ti, Jaimito Ponte Gracias ¡Cantallo! ¡Juancapi! ¡Callara! De tu parejita, te saca la vuelta, la vuelta De tu mujer, te saca con el cachillo, cachillo No andes llorando, baila conmigo Toda la noche hasta el amanecer Pecho con pechito Obro con pechito Toda la noche hasta el amanecer De tu parejita, te saca la vuelta, la vuelta De tu mujer, te saca con el cachillo, cachillo No andes llorando No andes llorando, baila conmigo Toda la noche hasta el amanecer Pecho con pechito Pecho con pechito Toda la noche hasta el amanecer ¡Eh! 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 ¡Eh Cuidaremos, nos tenemos, nos tenemos, cuidaremos toda la noche Hasta la fe de la mañana, lucha abejita Un cariño para ti mi jaimito Vamos William, vamos Por eso amigos, ay, 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 yo les aconsejo Por eso amigos, ay, 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 gocen de la vida Por eso amigos, ay, 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 yo les aconsejo Por eso amigos, ay, 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 gocen de la vida Viven la vida, costan la vida, nuestras vidas Si no hay contigo mi bebejita, ya no hay vida Por eso amigos, ay, 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 yo les aconsejo Por eso amigos, ay, 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 gocen de la vida Por eso amigos, ay, 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 yo les aconsejo Por eso amigos, ay, 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 gocen de la vida Ey, 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 ay, 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 ay ¡Se acaba la cerveza! Cintura, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Ya no hay más cerveza! ¡Vámonos, vámonos! ¡Elegimos la Jaraña! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Yeah!